Paolo Guerrero no es un goleador. Fue la más reciente y contundente apreciación con la que Erick Osoré se la mandó al goleador histórico de la selección peruana, al asegurar que no hablamos de un delantero letal como tantos otros, lo cual viene generando una tremenda controversia y polémica. Durante una de las últimas ediciones del reconocido programa Erick y Gonzalo, que la rompe semana a semana a través de YouTube, el popular fiscal no tuvo pelos en la lengua para dar su punto de vista respecto a las condiciones del depredador, cuando todo el mundo habla de sus tremendas cualidades. Y es noticia ahora que fichó por Liga de Quito y sumará una nueva experiencia en su exitosa trayectoria. Paolo no es un goleador, no es un killer, no es un delantero que te haga 15 o 20 goles por temporada, no lo es. Pero es un jugador de mucha calidad que aparece en partidos grandes e importantes. Tiene muchísima calidad, comentó en primera instancia el comunicador deportivo que debido a estas palabras está haciendo tendencia en las diversas redes sociales. Y es que obviamente no es muy popular escuchar que nuestro goleador histórico no es un 9, inmortal dentro del área ni mucho menos que nunca lo ha sido, por lo que los hinchas a través de Twitter se le están yendo encima con tal de dudas y criticar dicha opinión. En este mismo programa Erick Osores quiso bajarle un cambio a sus declaraciones, ya que al parecer no cayeron muy bien que digamos entre los demás panelistas. Y atinó a destacar el futuro que podría tener Paolo Guerrero en su nuevo equipo, dando a entender de que la podría romper si es que tomamos en cuenta el nivel mostrado recientemente en Racing Club y en la selección peruana, en donde reapareció de buena manera en la gira por Asia enfrentando a rivales muy competitivos como Japón y Corea del Sur. Creció en una dimensión que tal vez no sea la real, no tendrá la velocidad, tal vez nunca la tuvo, pero físicamente está plantado. El fútbol de Ecuador es muy físico, es la verdad, pero a la vez no es más técnico que la Liga Argentina, en donde ya demostró de qué está hecho. Culminó con sus declaraciones el periodista deportivo que, sin duda alguna, es uno de los más escuchados y seguidos a nivel nacional. De aquí en más, Guerrero deberá demostrar en el cuadro albo de que aún se encuentra vigente para la alta competencia, ya que disputará el torneo local y la Copa Sudamericana, en donde el equipo dirigido por Luis Ubeldía espera volver a la cúspide continental, como en sus mejores épocas con grandes jugadores. Aolo puede calzar perfectamente en dichos anhelos, y vaya que lo han contratado para que esté a la altura de las expectativas y sepa corresponder la enorme confianza depositada en su gran jerarquía. Veremos si es que con su nuevo equipo le tapa la boca a Osores y marca una importante cantidad de goles en lo que resta de la temporada para que rápidamente lo convierta en el atacante de categoría que nunca dejó de ser para el planeta fútbol, pero que con el pasar del tiempo y con algunas duras lesiones en el camino, lo perjudicaron en demasía para no haber demostrado un nivel como el que realmente se esperaba en los últimos años. ¿Y tú qué opinas? ¿Coincides con las apreciaciones de Eric Osores acerca de Paolo Guerrero o crees que está totalmente equivocado? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.